Música Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Deportes del Venezolano Por supuesto a través de la señal de www.elvenezolano.tv El resumen más completo de la liga venezolana de béisbol profesional Así es Luis Ayer fue el tercero de los eternos rivales Sí, fue el tercer duelo Y ya a continuación le daremos los detalles de qué pasó en el encuentro Sí, ayer fue al estadio universitario, es el tercero del Caracas Magallanes Vemos imágenes cortesía de la cadena Meridiano Un triunfo para el equipo de los navegantes del Magallanes Que no tiene muy contento a Carlos Acosta, por cierto Y enviamos un gran saludo ayer Carlos creo que firmó con el Caracas Porque ayer dijo, hoy jugamos en Caracas Sí, el está en la nómina, el está en la nómina de los leones Ayer entonces un nuevo capítulo de los eternos rivales en el estadio universitario de la capital Victoria para los navegantes del Magallanes, cuatro carreras por una Ayer, sin duda alguna, le salió todo bien a Carlos García Sí Tuvo buena labor monticular, tuvo los batazos necesarios para hacer las carreras que te permiten ganar un juego de pelota Y aquí vemos, bueno, aparte de lo que fue ese encuentro El Caracas tiene problemas defensivos Ayer se le cayó el bate del pollito Ayer se le combinaron las cosas buenas a Magallanes y las cosas malas a la Caracas Así es, bueno, ya hablando también de Carlos García que habla del batazo oportuno Bueno, ayer sí se dio, ayer le salieron las cosas El pitcher abridor Richardson lanzó cinco innings Que es por lo menos lo que le puede pedir uno Bueno, ya en esta liga a principio de temporada Fueron cinco innings, solo permitió una carrera Y bueno, el relevo terminó de hacer el trabajo No le anotaron ninguna carrera Y por la parte ofensiva El equipo también dio el batazo en el momento Ramoncito Hernández se fue de 3-2 Luis Núñez también de 3-2 Impulsando una carrera Y bueno, esto es lo que necesita el equipo de Magallanes para conseguir las victorias Estos juegos así, ante Caracas, normalmente le dan ese impulso Porque es como cuando, bueno, es como cuando, ¿qué no? Es ganarle a tu más férrimos rival Férrimos rival Y esto puede servir como un trampolín para el equipo de los navegantes del Magallanes Que comienza a mostrar el béisbol que lo hizo campeón el año pasado No necesita tener un festival de batazos sino hacer bien las cosas Ayer, entonces, como decía Julio, Dustin Richardson consigue su primer triunfo de la temporada Deja su récord en 1-1 Joey Mercamacho pierde por los Leones del Caracas Y Hassan Pena Que se hace llamar a sí mismo Hassan Pena Él realmente es Hassan Peña Pero como su pasaporte no tiene la ñ sino la n Él dice que él es Hassan Pena Bueno, pero Hassan Pena Salva su primer encuentro Por el equipo navegantes del Magallanes Mario Lizón de 4-1 con carrera impulsada Jay Optiz de 4-1 Carrera impulsada y carrera anotada Y Luis Núñez de 3-2 con carrera impulsada Por el equipo felino Luis Rodríguez sigue bateando en el béisbol venezolano de 3-2 con una carrera impulsada Félix Pérez de 4-1 con carrera anotada La única del equipo de los Leones del Caracas Y lo que le decíamos a Henry Rodríguez ayer Falló en tres turnos Y pareciera que cuando no bate el pollito el Caracas no puede hacer carrera Pero en este caso creo que pasó algo con Groove Con Jarrett Groove Porque lanzó tres innings Y no le hicieron carrera Solamente permitió un hit Seguramente Tuvo que haber tenido un problema Porque con lanzar tres innings No hubo tantos lanzamientos Dos ponches otorgó Y que lo hayan sacado Con solo permitir un hit Puede ser que haya venido limitado O también En el punto de que bueno vamos a llevarlo poco a poco Yo recuerdo cuando Alex Sorrez comenzó a lanzar con las águilas el Zulia Era algo así Bueno, pero no es un importado Normalmente los importados en esta liga no vienen Son muy pocos los que vienen limitados Porque bueno, sabemos de dónde vienen Y ya, jugador importado que esté desde el principio Es muy poco que venga limitado Y en el caso de que te limiten no va a ser a tres, cuatro episodios No va a ser Va a limitar a siete O te dice, bueno, vas a hacer máximo ochenta picheos por juego Y si los logras rendir Bueno, yo me recuerdo a Alex Sorrez Tuvo salida con las águilas el Zulia De hasta seis episodios Sí Venía a setenta lanzamientos Exactamente Le estaba limitado a la cantidad de lanzamientos Pero le salían bien los sin Rendía sus picheos Que era un lanzador bastante dominante En el gol venezolano Y lograba llegar hasta incluso seis episodios Probablemente sea un problema físico Estábamos esperando, por cierto Muy pronto vamos a tener entrevistas Desde Venezuela con los protagonistas de cada partido O por lo menos la mayoría de ellos Y lo importante también Que se dio antes de iniciar el encuentro Ya tenemos el nombre del ganador del premio Luis Aparicio Yo creo que no hay secretos Es bien merecido para Luis Altuve Para José Altuve, perdón Que le hayan otorgado ese premio Vieron lo que dijo, ¿no? El único que no esperaba ganar el premio Luis Aparicio era él Era él Dijo que él sabía que tenía chance Pero que no esperaba ganarlo Creo que Porque tampoco él esperaba tener la temporada que hizo Y nadie esperaba Claro Solamente un amigo tuyo Fue el único que dijo Que el próximo venezolano Que podía ganar un título de bateo Era José Altuve En este caso lo hizo Bueno y bien merecido por José Altuve Bueno ya se lleva el premio En la votación quedó segundo Félix Hernández Y tercero Víctor Martínez Que también tuvo una gran campaña sin duda alguna Con los Tigres de Detroit Pero lo que hace José Altuve Esta temporada de las Grandes Ligas Creo que Más que merecido Yo pensaba que incluso iba a sacar más votos Para ganar el premio Luis Aparicio Récord de más indiscutibles en una temporada Para los campeones de Houston Campeón bate Creo que fue campeón robador también De la liga americana De la liga americana Una temporada bastante redonda Para el pequeñín José Altuve No entiendo por qué Él dice que no sacan No lo esperaba Pero bueno Ahí están diciendo algo No se les entiende nada De verdad que vamos entonces Con el otro partido Otro de los encuentros Ayer de la jornada De béisbol profesional venezolano No hay manera Nada No ganan El equipo de los Tiburones De la Guaira Basados en una gran labor Monticular de Junior Guerra Consiguió la victoria Ante los alicaídos Cardenales de Lara Ocho carreras por dos Decíamos ganó Junior Guerra Perdió Terry Doyle Y No hay manera Que el Cardenales gane Ni en Barquisimeto Ni fuera de Barquisimeto Ni en ningún estadio que vaya No hay manera Es difícil Solo en En el encuentro Anotaron una carrera Solo tres hits Sí Con tres hits No batea Es imposible Bueno Casi imposible Ganar un encuentro Claro Ahí vemos Los numeritos De Junior Guerra Lanzó siete entradas Con tres indiscutibles Dos carreras limpias Sin boletos Y cinco ponches Sí Su efectividad En Venezuela Lanchar siete episodios Sin dar un boleto Es prácticamente Garantizar un triunfo Sí Cinco ponches Bueno Anotaron dos carreras Y la efectividad Llega a 2-12 Sí De verdad que Una gran salida Para Junior Guerra La ofensiva Odubel Herrera De 5-2 Con carreras anotadas Y dos carreras Remolcadas Alex Castellanos De 4-2 Su segundo cuadrangular De la temporada Par de anotadas E igual cantidad De remolcadas Y ojo No decir que El lanzador Por los Cardenales del ARA Vino mal También lanzó Lanzó seis innings Y un tercio O sea Fue un duelo De pichado Hasta el sexto inning Fue donde Le anotaron las carreras A Al lanzador A Doyle Que se lleva la derrota Sí Lamentable La situación Que está viviendo El Cardenales del ARA No consigue O sea Es lo que decíamos Ayer Una gran labor De Terry Doyle Pero el equipo No responde Entonces cuando el equipo Batea El picheo No responde No ha conseguido La fórmula De que las dos cosas Se mezclen Que es necesario Para ganar un juego De pelota A no ser Que sea De esos partidos Que terminan 1-0 En 14 episodios Son dos tremendos juegos Del duelo De picheo Pero hay un equipo Que da un batazo Y ya se acabó El partido Cardenales No Cardenales Cuando batea No tiene picheo Y cuando pincha No tiene Sí Y así es difícil Que las cosas No te estén saliendo Es difícil Ganar los encuentros Sí Vamos a hacer Una pequeña pausa Comercial Al regreso Vamos a ver El festival De cuadrangulares En Puerto La Cruz Y qué pasó En la serie mundial